6 de la mañana con 51 minutos, tenemos más y nos vamos a ir hasta el departamento del Beni. Con una acción muy noble, me parece, desde mi punto de vista. Tiene que ver con esto de los incendios. Exactamente, había monasterio. Oye, como los más pequeños, en realidad nos enseñan, ¿no?, de vida. Y nos mandan este mensaje, a no quemar más. Ese tiene que ser el mensaje, porque ellos, en esta faena y en esta rutina, tuvieron que rescatar a un osito perezoso, producto de no saber, porque su hábitat ya no tiene dónde ir y tienen que escapar. Un mes de incendios, chaqueos, que no debería ser así, pues también resulta con daños a estos pequeños animalitos y también, pues, son rescatados por la comunidad y en este caso, como lo mencionabas, con estos niños, ¿no?, que nos dan una lección de vida. Y nos dan este mensaje, no más a la quema de árboles. Por favor, ya no quemen, están quemando animalito. ¿Su mamá se quemó de este? Sí. Procediendo a alimentar al oso perezoso bebé, que fue rescatado por un grupo de niños, miren. Estamos primeramente dándole hoja de ambaigo, después va a tomar su leche de lactosada. Hemos puesto ahí la taza para que la vaya oliendo, pero le vamos a dar en esta pequeña mamadera. Este animalito tiene alguna secuela del incendio, ya que fue rescatado del incendio de Villa Monasterio por algunos niños. Tiene alguna quemadura, pero aunque no son de tercer grado. Lo bueno es que se está alimentando y va a vivir, ¿saben por qué? Porque es una bella hembrita. Miren, ya comenzó a apalatar la leche. Dejen de quemar los animalitos, sufren. Es el mensaje que nos dan los niños y qué poderoso mensaje. Y qué lindo gesto, ¿no? De llevarlos hasta su casa, darle alimentación a este osito para recuperar y, por supuesto, esperemos que en los próximos días ya pueda volver a su hábitat natural. Y el mensaje está claro. Qué pequeña y frágil esa osita perezosa, ¿no? Sí, la verdad, qué tierna. Imagínate, sin familia, sin hogar, y así como este animalito, muchos otros... Muchos están sufriendo, ¿no? Insisto, por esto de la quema que se está dando, sobre todo en el departamento del VE.